Hola chicos, en las clases anteriores habíamos revisado sobre los agentes geológicos tanto internos como externos. Habíamos concluido que son agentes que producen modificaciones en el relieve y que se manifiestan constantemente en todo tipo de ecosistemas. Por eso nuestro planeta está expuesto a cualquier cambio generado por algún fenómeno natural. En la clase de hoy veremos que nuestro planeta a lo largo de su historia ha experimentado grandes cambios y para estudiarlos se han definido tiempos geológicos. En estos tiempos geológicos que comprendieron varios años se han dado extinciones masivas. El día de hoy vamos a ver las teorías por las que se creen que se originaron dichas extinciones masivas y vamos a analizar la primera extinción masiva en específico. Bienvenidos. Entonces lo primero que debemos considerar o entender es qué es una extinción masiva. Se considera que una extinción es masiva cuando desaparece un número muy grande de especies, un número muy considerable de especies, pero no todas. Algunas especies resisten a estos cambios, se adaptan y sobreviven y siguen evolucionando. Hay teorías de lo que pudo haber originado las distintas extinciones masivas. Estas las vamos a revisar también cuando analicemos cada extinción. Como son teorías, puede ser que efectivamente una de ellas haya sido como la principal. Pudo ser que varias de ellas también influenciaron para que se dé una extinción. Entonces, la primera teoría nos dice que las extinciones se dan por el choque de meteoritos contra el planeta. Ya. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes vayan viendo, ¿no? Ya. Entonces, la teoría 1, como ustedes ven aquí en las imágenes, consiste en el choque de los meteoritos contra el planeta. Varios estudios han logrado determinar que aproximadamente cada 100 millones de años, un asteroide gigante impacta la Tierra. Esto coincide con las 5 grandes extinciones que se han dado desde el inicio de la vida multicelular, más o menos hace 600 millones de años atrás, ¿no? Pero, ¿qué genera esto? ¿Por qué es un problema esto del choque de meteoritos u otros cuerpos que están en constante movimiento en el espacio? Al chocarse un meteorito o cualquier otro elemento de gran magnitud, genera una onda de choque que altera totalmente el clima en el planeta, porque el elemento que choca se pulveriza, ¿sí? Se hace polvo y genera una gran cantidad de polvo, aunque es que es como una capa y que se esparce por todo el planeta. Esta capa que se genera no deja pasar la luz solar. En palabras más simples, la nube de polvo que se generaría provoca que se enfríe y se congele todo. Las montañas, la vegetación, absolutamente todo. Como que si viviéramos en un largo invierno y un invierno extremo. Y como consecuencia de esto, obviamente, muchas especies no van a poder resistir, no se van a poder adaptar y va a generarse esta extinción. Va a provocar este cambio climático provocado por esta nube, que todas estas especies se mueran, o que muchas especies se mueran, ¿ya? Esa es la primera teoría de por qué se originan o se han originado las extinciones masivas. La segunda teoría nos indica que son las glaciaciones o erupciones masivas. Entendemos como glaciación... Entendemos como la glaciación al proceso en el que se extiende la cobertura de hielo sobre el planeta. Se amplían las extensiones del hielo sobre la superficie terrestre. Y a las erupciones masivas, que se refieren a la activación de los megavolcanes. La erupción de estos puede provocar la destrucción de los ecosistemas, por lo tanto, esto genera también que la diversidad que hay en ellos se acabe. Entonces, estas erupciones volcánicas se pueden dar de manera simultánea también, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que se pueden dar en diferentes puntos del planeta al mismo tiempo. Entonces, esto, imagínense, esto provocaría una catástrofe sin duda, ¿no? Y por lo tanto, una extinción de especies. Y luego, la tercera teoría nos indica que... Estas extinciones se pueden dar por procesos internos de la biosfera. Cuando hablamos de estos procesos internos, nos referimos a los cambios climáticos drásticos y a las catástrofes naturales. Algunos científicos sostienen que las actividades que nosotros, los seres humanos, hacemos nos están llevando a la sexta extinción masiva. Bueno, acuérdense, por ejemplo, lo que hablábamos la clase anterior sobre la minería a cielo abierto y este tipo de actividades, ¿no es cierto?, que genera un impacto negativo sobre el entorno, sobre los ecosistemas. Y evidenciamos cómo el ser humano puede llegar a impactar tan drásticamente el entorno hasta el punto de destruirlo, ¿no? Y esto, obviamente, esta intervención acelerada, ¿sí?, genera cambios desfavorables para el equilibrio de la vida. Entonces, sí, como ustedes ven aquí, estas actividades pueden generar, lo que conocemos como el efecto invernadero, que en sí es un proceso natural, ¿sí?, es un proceso natural y es necesario para que exista la vida dentro del planeta. Pero los seres humanos, al practicar este tipo de actividades o al utilizar algunas cosas que son nocivas para la capa de ozono, para la atmósfera, ¿sí?, lo que genera es que este efecto igual se acelere o se dé en un mayor volumen de lo habitual. Entonces, eso ya genera un impacto negativo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para que se dé este efecto invernadero? Pues, bueno, utilizamos cosas que tienen gases, elementos químicos, que elevan el calentamiento del planeta, ¿ya? No a un ritmo natural, sino que lo hace de forma más constante, ¿no?, y en mayor volumen. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Igual, los cambios que podemos generar en los ecosistemas, producto de las actividades que realizamos también. Entonces, todo eso son causales del efecto invernadero, ¿no? Entonces, como les decía, las extinciones se han dado desde el inicio de la vida multicelular. De cada extinción vamos a definir algunos detalles. Por ejemplo, cuando se vio qué características tenía de principio el entorno, el planeta, y luego de que se dieron estos cambios en el planeta, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué nuevas características presentó el planeta luego de que se hayan dado estos cambios, ok? Y algunos aspectos más. Entonces, vamos con la primera extinción masiva, ¿sí? Observemos de acá. Entonces, estos periodos geológicos se han analizado desde el inicio de la vida multicelular, ¿sí? Luego, la primera extinción masiva sucedió hace 444 millones de años. Entonces, vamos a ver qué características tenía el entorno, tenía nuestro planeta cuando ocurrió esta primera extinción masiva, ¿ok? Entonces, quiero que observen esta imagen, ¿sí? Ya. Ya, esta primera extinción se dice que perteneció, o se dio en el periodo ordovísico silúrico, ¿ya? Bueno, ¿qué características presentaba el entorno? ¿Cómo estaba el planeta? Si ustedes observan la imagen, se pueden dar cuenta que dominaba, ¿no?, la vida marina, ¿sí? Había poco oxígeno en la atmósfera, lo que no... Esta condición no permitía que exista vida a nivel terrestre, a nivel continental. Muy poca diversidad a nivel terrestre, ¿ok? No habían, de hecho, animales terrestres. Los océanos estaban a niveles altos de altitud, ¿ok? Únicamente vivían animales acuáticos, especies acuáticas, y se formaron las reservas de petróleo y gas. ¿Cuáles fueron las causas de esta primera extinción? Se manejan dos teorías. Quiero que observen ustedes el siguiente fragmento de un video, para que más o menos se den cuenta, ¿no?, cuáles son estas teorías. A ver, vamos a ver acá. Las posibles causas de esta extinción tienen varias teorías, aunque todas coinciden en que fue debido a una era glacial en este periodo que ocurrió. Sin embargo, cada una da un origen distinto a lo que no conozca en su funcionamiento. La primera teoría señala que el superviviente con Juana se escondía hacia el polo sur de la Tierra, provocando que se formaran enormes glaciares que construyeron la vida del planeta, disminuyendo el nivel del mar. Otra teoría afirma que durante la formación de los montes zapalaches en Norteamérica, la exposición de tanto silicato de las rocas a las superficies absorbida de CO2, lo que se presenta en un equilibrio sustancial. Una última teoría más reciente indica que nuestro planeta sufrió los efectos devastadores de la situación de la supernova. Ya. Entonces, vamos a quedarnos con estas dos teorías, ¿no? ¿Cierto? El drástico cambio climático generado por la deriva continental es lo que nos explicaba el video, ¿no? El movimiento de los continentes nosotros conocemos como deriva continental. Y esto, el efecto de este movimiento dio inicio a una larga glaciación. Acuérdense de lo que habíamos dicho que era la glaciación, que es la extensión de la capa de hielo sobre la superficie terrestre, ¿ok? Y la segunda teoría nos dice que que esta extinción, esta primera extinción, se dio por la explosión de una supernova en el espacio. Una supernova es una estrella, ¿no? Que explota, ¿sí? Esta onda explosiva destruyó la capa de ozono terrestre. Acuérdense de que la capa de ozono es una capa que nos protege, ¿sí? De la radiación ultravioleta. Entonces, al expandirse esta onda explosiva, lo que produjo fue que se destruye esta capa de ozono que nos protege y así ingresó la radiación al interior del planeta. Y esta radiación, obviamente, provocó la destrucción de los seres vivos, especialmente las especies marinas, ¿no es cierto? Acuérdense cómo era el continente, el planeta, ¿no? En ese entonces, casi todo cubierto de agua. Por lo tanto, esta radiación afectaba a las especies que vivían ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles fueron los efectos de esta primera extinción? Primera cuestión, el descenso del nivel del mar. ¿Ya? Bajó el nivel del mar a una menor altitud, ¿sí? La siguiente cuestión fue el descenso de temperatura y la conversión del agua en hielo. Desaparición de los hábitats marinos. ¿Ok? Y la siguiente cuestión fue la extinción. Aproximadamente un 85% de los seres marinos que en ese entonces eran los únicos habitantes de la Tierra. Entonces, ya hemos identificado las características del entorno, las causas y los efectos que provocó esta... es que provocaron estos sucesos, ¿no? En este periodo para que se vea esta primera extinción. Y vamos ahorita a ver las evidencias. Quiero que observen. ¿Cómo nos dimos cuenta de que había este tipo de especies en este primer periodo? Pues bueno, todo esto se da en base a los fósiles. Entonces aquí, en esta imagen, ustedes observan este trilobite, ¿no? Fueron atrópodos afectados por los cambios del nivel del mar, ¿sí? Entonces son especies que había en ese entonces, así como esta especie que yo les había puesto acá. ¿No? Ya, este como pez, ¿no es cierto? Medio largo y con tentáculos de ahí adelante. Este se le consideraba como uno de los más grandes depredadores de ese entonces, ¿ok? Entonces, incluso hasta este se dice que se extinguió, ¿ok? Entonces, de esa forma, chicos, se va estudiando cada extinción masiva. Sí, de acuerdo a los fósiles que se han tenido, se estudian las causas, las consecuencias de lo que produjo esta extinción, pero con una visión previa del lugar. Entonces, acuérdense, el planeta en este entonces estaba cubierto de agua. Había únicamente vida marina, no había vida terrestre, no había animales y muy, muy poca vegetación a nivel terrestre. Las causas, las dos que habíamos mencionado, ¿no es cierto? La glaciación generada por la deriva continental, el movimiento de los planetas, o la explosión de la supernova. Esa es la segunda teoría, ¿no? Permitiendo el ingreso de la radiación que destruyó igual a las especies del ecosistema marino. Y los efectos, ¿no? Justamente lo que les decía, la desapareción de estos hábitats, el 85% de estas especies igual desaparecía. Bajó el nivel del mar, se dio un prolongado tiempo de glaciación, ¿sí? Por lo tanto, un cambio del clima también, ¿no? Y esto se pudo ver gracias a los fósiles, ¿no? Como el del trilobite, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo lo que respecta a esta primera extinción masiva. Las próximas clases vamos a ver las otras extinciones que se han dado a lo largo de la historia de nuestro planeta. Listo, muchísimas gracias. Gracias.